Hemos vuelto una vez más, al dolor, al sufrimiento, hemos vuelto como siempre a... Otra vez el error, Roy, en un día muy especial, un día en el que nos vamos a enfrentar a nuestro terrible enemigo, el cañón de 8 libras, peligroso, necesario, momento, no sé qué está diciendo, hay que tener cuidado, para ello contamos hoy con un equipo especial, un equipo de primera categoría, como... Ojetecador, César Millán, nuestro querido encantador de perros, Arsenas Leval, y por último, Yanni Pistolas, vamos allá, provisión, es... Provisión mediana, por lo tanto, que quedan bien en el bosque, zampa, mucha zampa, mucha comida, vamos allá... El cañón de 8 libras, ahí lo tenemos, va a ser un gran reto, No hace tiempo antes de que los rumores de mis morbidos geniosos y secretas excavaciones, comiencen a generar la leyenda local, En el frente de mi mayor egregio desflauntamiento de tabús públicos, la alegría se volvió a ire, y las demostraciones fueron tomadas en la tierra... Vamos, alguna batalla... ¡Vamos! Aquí están las bofetadas... Vamos a empezar... Fidia abismal, ataca solo a una, atracción del demonio... Ven aquí, you fucker... Vamos, vamos a cobrar... ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Salve, pepe! Vamos allá, bien, puñalada de Dirk... No me interesa porque es un golpe bueno, pero salta hacia delante Johnny Pistolas y cambia su posición y no quiero... Voy a hacer una tonada inspiradora, quiero que mejore a mis compañeros, a todos... Vamos allá, ataque de perro... Hemorragia... Hay unos 80 frente señalado... Lo tenía que haber buscado antes... Hemorragia, ataca a todos... Perro guardián... Defender aliado... Bien, viene bien... Vamos allá... ¡Ataque! Vamos ahí, 6 de vida... Hemorragia, herido... ¡Vendidura! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, por Dios! Bueno... Vamos a ver... Rápidamente... Primera venda de la noche... Vamos a liquidar a este amigo... ¡Vamos allá! ¡Ah, aje de calor! ¡Poderosísimo! ¡Poderosísimo! ¡Vamos! 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 ¡Balada de batalla! ¡Potencia a todos! ¡Pero están todos mis hombres! ¡A tope! ¡A mega tope! ¡Puñal a la trapera! ¡Bárcenas le gol! ¡Como si fuera Rajoy! ¡Ataque de perro a distancia! ¡Mordiscazo! En los que... ¡Ataque de perro a distancia! ¡Y espadazo final! ¡Vum! Me gusta este equipo... Tenemos además comida de regalo... Comida... ...que... Pervidio del fuego es la entrada a la ruina... Es... es honesto eso... Un día lo hice... Perdí todo un equipo... Bien... Avanzamos... Bien... Esto sí que es un problema... Rápidamente... Eh... ¿Qué hago? Cambio posiciones... Movimiento... Atrás... Cambio posiciones... O ataco... A ver... ¿Cuánta vida tienen estos? PS10... La artillería abismal... Que se ha dado al menos 25%... Puedo matar a dos... No... Y aquí... ¿Qué tenemos para atacar en esta posición? Tenemos la lanza sagrada con lo que va a avanzar hacia delante... No... Entonces sí me voy a arriesgar... Artillería abismal... ¡Vamos! ¡Evasión! ¡Vamos! ¡Perro contra perro! ¡Push! ¡Johnny! ¡Cuidado! ¡Johnny! Atrás... Que no puedes tocar ni nada... ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No le pegues nada! ¡No! ¡Tiene la rabia! ¡No! ¡Más con rabia! ¡No! ¡Están todos infectados! ¡Bueno bien! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Tiene ataque de perro total! ¡Vale! ¡Vale! ¡Primero una venda! ¡Vamos! ¡Ataca a tus congéneres! ¿Por qué no lo intuía? ¡Traidor! ¡Vamos! ¡Lanza sagrada! ¡No! 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 No le pese nada mal, pero no le pese nada mal, pero no le pese nada mal, yo no atacas a tus congéneres o que, bueno, por suerte tenemos aquí, no, primero, agua bendita para potenciarle, y ahora, pues nada, a casa, con la hemorragia, voy a quitarlo, 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 ya no tengo vendas, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte, menos 30% de daños por esfuerzo, bien, aquí está, bueno, vamos allá, bien, este, el forajido incendiario, como veis el cañón tiene mucha potencia, ¿veis? tiene 200% de resistencia a aturdimiento, infección, hemorragia, es decir, es durísimo, ¿vale? ¿Cuál es el truco? Hay que matar a este, que es el que le enciende, al incendiario, a este es al que hay que matar, tiene evasión 13, evasión 13 tiene el tío, así que vamos a ver si logramos matarlo rápido, ¿quiere decir eso?, que ya no ataca al cañón, no creo, vamos a matar rápido a todos aquí, vamos, lógicamente, resistencia a la hemorragia, fue discreción, no, no, nada, pensaba que era el cañón, Madre mía, atajo con golpe de gancho, bueno, hay que liquidar rápido a estos tulanos, vamos, pim, pam, pum, 1 menos, vamos, refuerzos, ha llamado a otro, ha llamado a otro hay que liquidarlo rapidísimo vamos porque el cañón, vamos rápido una tonada vamos vamos juego de discreción vamos, hay que liquidar hay que liquidar vaya, mierda, aquí no puedo hacer nada ahora bueno, pues cura aquí y cúrate resistencia a la hemorragia vamos vamos al tanque vamos al cañón refuerzos insisto vamos siempre a por este siempre, siempre, siempre a por este, hay que liquidarle porque si no, si ataca a él y lo enciende then we have a problem bueno, vamos, seguimos vamos que no lo encienda rápido aún tiene que atacar este que no lo encienda que no lo encienda vamos, rápido, rápido, rápido atrapale vamos o sea, como veis aquí el tema es que hay que ir matando mucho, mucho porque le doy al tanque, le doy al favor le doy al tanque vamos al tanque refuerzos está pidiendo siempre, siempre refuerzos vamos vamos, muy bien un solo ataque vamos, 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 vamos cosecha no le va a hacer nada así que con la inspiradora vamos aquí Johnny Johnny pistola sojete calor lo quiero a tope machacando cúrate a ti no hay que cambiarlo tío voy a cambiar la posición tiene que poder atacar vamos vamos allá al cañón en verdad debería matar a este porque este si no va a estar todo el rato fastidiando ahora que refuerzos el cañón rápido, rápido, rápido mordisco siempre a este mientras logro hacer eso no hay problema vamos, vamos puñalada de Dirk vamos, vamos a ir animando a todos los héroes vamos puñalada trapera cuidado y vamos el cañón va a pedir refuerzos como siempre voy a quitar ahora un poco de vida al cañón vamos vamos a atacar al cañón vamos vamos voy a matar a este vamos vale voy a atacar hacia delante vamos vamos voy a aprovechar para atacar al cañón vamos crítico 9 vamos al cañón voy a observar al cañón voy a ver si dejo que el cañón me dispara una vez no 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 No, rápido 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 Es que solo a mí se me ocurre hacer pruebas Hacer experimentos Bárcenas Rápido No, le he cagado Le he cagado Bárcenas, tienes que curarte Vamos Vamos, bien Que me dispare nuevo el cañón Rápido, rápido, rápido Bárcenas, curate Bien, 13 Vamos Refuerzos Es que solo a mí Solo a mí se me ocurre Rápido Vamos, vamos Cosecha, venga Vale, vale, vale Vamos, voy a decir No, es que no puedo arriesgarme Es que tengo que atacar a este Es que no, como disparo todavía ya he visto el percal Con el cañón Vamos, cura bien mi pistola No, no, no Bárcenas Rápido, ataque el cañón Vamos Almost dead Refuerzos Vale, otra vez Vamos, vamos, vamos 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 De nuevo A ver Cuñalada Cuñalada doble Vamos Bien, hemorragia Vamos Taca, perfecto Vamos que el cañón está muerto Vamos que está muerto Vamos que está muerto Pipan Toma la casita No Si Pipan Toma la casita A corpse Of twisted metal And splintered wood At home Amongst the headstones No sé si es que os ha parecido esto Pero ha sido la pera limonera Que tengo aquí cosas para el bufón Solo Común Poco común Muy excepcional No, esto se ve aquí Esto es para A ver Tienen todos armas Lactelia común Vale Para llevarme a la casa No puedo llevarme todo Enorme Señoras y señores Hemos logrado la misión No sigo Porque no quiero que Johnny sufra más No quiero estreses Regresar al poblado ¡Victoria! Señoras y señores Espero que hayas disfrutado con esta partida Yo sigo disfrutando Este juego me encanta Me gusta caer más Me gusta sufrir Aunque Esta partida al final ha sido más Es el de lo esperado Cierto es que la última vez que me enfrenté al cañón de 8 libras No tenía tanta experiencia con el juego Y el cañonazo me mató a No mató Me mató a 3 Y a otro lo dejó Tuvo que huir corriendo Para no morir Ha sido una gran partida Y Si queréis que siga echando partidas De Darkest Dungeon Y queréis seguir viendo las aventuras De Navigator De Event Reset De Isabel Pantoja De Lord Petunias y más Por favor Dejad un like Dejad comentarios Que siempre molan Y suben mogollón el ánimo Así que Muchísimas gracias Y hasta la próxima Se despide Tropotone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!